Me, 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 me querían chocar carro y yo le choqué a la mujer Soy el venezolano que la parte como es Esto mamacuevo, ninguno son competencia Que si soy mejor que tú no preguntes lo que se ve Ya no quiero más problemas, solo quiero un culo nuevo La que tenía la dejé Me montó los cachos la bandida y yo le daba todo Esta noche a tu nombre todas las botellas me las bebo No me llames, no me busques, no te voy a contestar Que alguna mejor que tú, te lo juro por mi moral DJ póngame dembow, que me vine a desagatar No le guardo mucho a nadie, yo nací pa' disfrutar Quiero un culo, 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 culo nuevo Quiero un culo nuevo pa' gastar y pa' viajar Que seamos millonarios pero en felicidad Que la bicha no me suerte pero ni pa' caga Y cuando nos miren digan cuándo es que estos se van a dejar Pero sé que no va a pasar mejor así me voy a quedar Es que si tú no tienes cuarto ningún a ti te va a amar Soltero me voy a quedar, hasta el día de mi funeral Nadie me tiene que decir a qué hora tengo que llegar A mí nadie me va a cambiar, yo soy así, así muero yo Si llego al party, ahora se me pegan como arroz La vuelta se me dio, aposta y se duplicó El coreano reaccionó y me dijo que el duro soy yo Tacho, el Junior Caldera le mete duro, eh Tiene su flor Soy la cara del Dembo en Venezuela, ¿qué es lo que? Los tengo viajando como un papel LCD No tenemos los recursos, pero sí tenemos fe Saludo a los que emigraron, pronto nos vamos a ver Soy la para de tu para, con la chota en piso cara Y si hago un pedido, viene directo de Guajalajara La combi que calgo es cara, los carros y prendas cara Si me quieres regalar y no escuches, no me des nada Diablona, ¿qué estás haciendo? Llegante pa'l party, que lo estamos prendiendo Che, che, diablona, ¿qué estás haciendo? Llegante pa'l party, que lo estamos prendiendo Ah, ya tú sabes que lo que es, el único género que canta Dembo Mamacuevo, no estamos en gente, háblale ahí a los hermanos Domi Nosotros somos los venezolanos que estamos rompiendo en el Dembo ahora mismo Ya tú sabes quién es, Junior Caldera Dímelo Oliver, masacrando Dímelo Don Toribio, alias El Gavio Háblale tú, que intenta copiarme el flow, pero no le queda a mi loco Ya tú sabes que lo que es, el único género que canta Dembo Mamacuevo, no estamos en gente, háblale ahí a los hermanos Domi